Come on, people, now it's my other brother, everybody get together, try to love the way on the road. Cuando yo era un alien, las culturas no eran opiniones Hay que encontrar la manera, encontrar la manera de llegar, hay que encontrar la manera, la mejor manera, mejor esperar. Nunca conocían lo que sabio cuando pasa es mujer. Hay que encontrar la manera, encontrar la manera de llegar, hay que encontrar la manera, la mejor manera, mejor esperar. Hay que encontrar la manera, encontrar la manera de llegar, hay que encontrar la manera, la mejor manera, mejor esperar. Solo porque tengas paranoia, no quiere decir que no te están persiguiendo. Hay que encontrar la manera, encontrar la manera, cuando llegue allá. Hay que encontrar la manera, la mejor manera, mejor esperar. Hay que encontrar la manera, la mejor manera, cuando llegue allá. Hay que encontrar la manera, la mejor manera, mejor esperar. Hay que encontrar la manera, la mejor manera, mejor esperar.